Mateo es Gryffindor y yo soy Slytherin. No eres Hufflepuff. No. Hola de nuevo y bienvenidos al canal. Esta vez tenemos aquí a Mateo porque vamos a estar haciendo un Q&A. Hace algunas semanas les puse una de estas cajitas para sus preguntas en Instagram, en una historia. Y hoy por fin vamos a estar respondiendo porque habíamos tratado de hacer este video antes, pero el clima y otras cosas. Entonces por eso ahora de nuevo estamos aquí con Mateo y tenemos las preguntas por acá, acá. Sí, pero di hola si quieres. Hola. La primera pregunta es la más básica de todas y es cómo se conocieron. Esa es la que se repite bastante. Era el 1 de junio del 2019 y nos encontramos en una fiesta de amigos en común. Sí. Y no sé, de la nada empezamos a hablar y como que intentamos bailar, pero no bailamos. Acá, yo no sé bailar y a mí no me gusta bailar en público. Ajá, y peor porque estabas enojada. Bueno, estabas fastidiada. Estaba fastidiada porque yo había ido como era, no sé, fue una, no sé, una de nuestras amigas que es la amiga que tenemos en común, me llevó allá y yo no tenía ropa de fiesta, de hecho estaba con jeans que había utilizado para una cosa de la universidad. Fuiste de imprevisto también. Sí, fui de imprevisto, no sabía que era una fiesta, fiesta, yo pensé que era una reunión así como que, ah, ya, y chill. Entonces, sí, estaba enojada, estaba en mi celular y no quería saber nada de nadie, no saludé, solo fue como, mi amiga estaba bailando con su amigo, entonces mi amiga me dijo, ah, baila con el amigo de su amigo. Ajá, fue un cambio. Ajá, fue un cambio y ella se fue a ver algo porque tenía hambre, creo que se fue a ver papas. Es Sarita ya, mi amiga es Sarita, ustedes ya conocen a Sarita. Este amigo se quedó solo, así que yo, yo me cambié a acá. O sea, me fui al fondo y en el fondo estaba Mateo. ¿Qué es lo que más le gusta del otro? Primero voy a mencionar cosas que no son físicas y luego voy a mencionar cosas físicas y voy a hacer un top 3 de cada cosa. Ya, primera cosa es que es súper atento y amable, la segunda, y tercero es que casi nunca dice groserías ni malas palabras. Es extraño, pero en serio casi nunca. Y de físicas, el cabello, manos, Dios mío, las manos de este niño, en serio, son top. Y de ahí también me gustan, no sé, como que los brazos y también los labios. Son gigantes. Sí. Mateo no tiene que ponerse feelers. Igual que eres full amable, atenta sería el segundo y como que dedicada a lo que quieres. O sea, te centras y haces las cosas y físico, tus labios, o sea, son como que son simétricos y delgados. Igual tus cejas y tus ojos, o sea, son como que full brillosos, aunque no sean tan claros. O sea, el alrededor es brilloso. ¿Cómo supieron que les gustaba el otro? Porque fuiste atenta y me diste galletas y también me diste como que bolsitas de té. Bueno, un empaque de té y como que, no sé, me gustaba hablar contigo y yo llego como que me gustaba. Sí. Es algo más. Fuimos saliendo más y más y no sé, como que nunca nadie me había gustado así. O sea, no, en serio. Yo ni siquiera tenía otros novios o nada. Se sentía cómodo hablar o decir cualquier cosa o salir o ver. Exacto, era súper cómodo. ¿Se conocen las dos familias? O sea, conocerse físicamente en persona no, pero saben quién son. Exacto, saben de su existencia, pero hasta la vez. Tú conoces a mi familia, o sea, tú conoces a mis papás y a mi hermano. Ajá. Y yo conozco a tus papás y a tu hermano y algunos de tus primos. Exacto. A mí no se me hace raro, pero otras personas dicen que es muy formal y raro y yo sí. ¿Postre favorito de ambos? El tuyo es del tiramisú. Sí. Ajá. O tres leches. Él no es mucho de postres. No como mucho. Puedo ser igual creo que el tres leches. Pero le gusta el chocolate, de cosas dulces te gusta muchísimo el chocolate. Ajá, le gusta el chocolate negro. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 23, ya en poquísimo 24. Tengo 22, cumple en agosto. Ajá, el 26 de agosto. Es virgo y yo soy capricornio, por si acaso. Primeras impresiones de ustedes al conocerse. Tú estabas enojada y fastidiada la primera vez que solo estabas así sentada. Ajá, ya estoy. Y yo sí como. La primera vez que ya salimos oficialmente que fue para un concierto, pero fue así todo chill porque yo quería ir y también a él le gustan los conciertos de, no sé, de rock. Era como sinfónico. Ajá, era del coro polifónico de aquí de la universidad, de nuestra universidad. Entonces iban a hacer como un show de homenaje a el rock y tenían como diferentes canciones icónicas. Una persona chill. Ajá, súper chill. Y de ahí en la fiesta a fiesta, la primera vez que lo vi, estaba enojado. Estaba fastidiada, así que no me acuerdo mucho. ¿A Mateo le gusta la avena? Sí. Sí. Yo nunca te he hecho avena, sí. Pero Mateo sí me ha preparado avena. Creo que no, pero sí me has dado de probar un poco o no. Sí, no, sí, sí. Me has hecho el... La avena horneada. Ajá. Con blueberries. Entonces sí, esa sí me gusta bastante. Yay. Cuando vivan juntos, ¿tu novio comería solo vegano? Es decir, ¿sería vegano o cómo le harían? Estamos en los 20. O sea, yo ya vivo sola con mi hermana, pero Mateo todavía vive con sus papás y con su familia. Y su familia vive aquí completamente. Entonces, no, o sea, no sería necesario ese tipo de convivencia todavía. ¿Quién sabe? O sea, sería cool, pero... Ajá. Pero... Pero igual de ser vegano, como que... De una no, pero... No, jamás. Como que en un tiempo empezar a ser vegetariano, porque igual vivo con mi familia y sí es más complicado. Ajá. Yo creo que sería de poco a poco ya... Mínimo cuando ya trabaje o pueda comprar mis cosas. Ajá. ¿Hace cuánto están juntos? Oficialmente no tenemos como una fecha de... ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Solo fue como que se vio y ya, pero... Sí, no tenemos esa formalidad de fechas, pero si algún día tendríamos que definir una fecha, tal vez sería el primero de enero, porque eso le dijimos a mis papás. Ajá. Porque si ellos necesitaban algo formal, entonces yo les dije primero de enero y Mateo... Supuestamente me pidió ser su novia el primero de enero en una fiesta año nueva. Supuestamente. Sí, o sea, sí te pregunté. Sí. Pero en broma. Pero en broma. Porque ya éramos. Ajá, ya éramos. Pero es para mis papás, que tal vez estén viendo esto. ¿Les gusta lo que estudia el otro? Él estudia gastronomía y a mí me encanta porque sabe un montón de cocina y yo adoro la cocina. Este canal es prácticamente de recetas también. De ti sí, Neos. Creo que la carrera sí me gusta en sí, pero ¿cómo te dan a ti de lo que me has dicho? No tanto. Ajá. O sea, porque es más teórico y no tanto práctico. Ajá. Pero entonces... O sea, la carrera me gusta en sí, pero ¿cómo te dan? Tal vez no. ¿Cuál es su recuerdo favorito juntos? Ah, México porque Mateo se fue de intercambio a México por cinco meses. Ajá, sí. De hecho, de agosto a diciembre fue como que a distancia nuestra relación. Como cuando comenzó. Todo frío. Ajá. Sí, entonces tú fuiste en octubre. Ajá. El 11 creo o el 12. Como 12 de octubre hasta el 16. O sea, solo fue súper rápido. Creo que fui como cinco días. El viernes. El viernes. Te fui a ver al aeropuerto. Sí, ahí fue creo que la primera vez que viste a mi mamá. Ah, estaba enojada. Estaba enojada y no lo saludó y solo lo quedó mirando así como... Y este. Y al día siguiente tenemos una reunión con personas veganas que son mis amigos. Nos tuvimos un... Creo que todo el día en eso. Y luego el domingo él se regresó a Toluca. Sí, y de ahí nos vimos el martes y el miércoles. Martes 15... Ajá, martes 15 de octubre y miércoles 16. Y nos perdimos. Y nos perdimos por mi culpa. Muchas veces. Muchas veces por mi culpa porque... Pero es que yo no sabía exactamente orientarme con el... Maps. Maps. Maps y tampoco estaba segura del área y con Uber nos estábamos moviendo pero pedíamos un Uber y terminamos en otro lado y tenemos que volver a pedir un Uber. Una noche nos perdimos en el Uber por la ubicación y llegamos a una zona... Cuestionable. ¿Hablan en chat constantemente? Sí, no, porque si hablamos todos los días pero tampoco como que no respondemos... Cada cinco minutos. Cada segundo, cada minuto. Del uno al diez, ¿cuánto se conoce? Te conozco un 9.5. Porque pienso que igual no puedes conocer a todas las personas. Ni siquiera yo me conozco totalmente así diez de diez, ni tampoco conozco a mis padres, ni a mi hermana. La gente cambia. Ajá. Sí, igual es un 9.5 pero no. O sea, puedo hacerme una idea de cómo vas a reaccionar a algo pero no cómo va a ser en verdad. Han pasado cosas exactamente iguales y reacciono siempre diferente. ¿Qué comida ama uno y el otro odia? Las fresas cortadas en cuadritos y enlazos a las de frutas. No, a mí no me gustan las fresas cortadas. La berenjena para mí es pasable pero tú no puedes comer. No, yo una vez le di matcha, late y se quedó así como, es gusto adquirido. ¿Cómo han mejorado en su persona desde que empezaron a ser pareja? Yo soy menos fastidiosa pero a veces sí soy full fastidiosa. Creo que también ahora entiendo mucho más los sentimientos de las otras personas. Entonces eres más... Empático. Empático, ajá, eres más empático. Yo antes hacía cosas súper que no tenían sentido y cuando ya lo conocí fue como que cortó eso. Ya no soy tanto así pero todavía, todavía queda un poco de esa personalidad. ¿Cómo fue su primer beso? ¿El oficial o el random? El random, el que no fue creo. Nos habíamos encontrado en un lugar, como que había un concierto o algo así. Y no sé por qué pero estábamos abrazados. Tú te pegaste mucho y yo pensé otra cosa. Fue gracioso. Sí, fue gracioso. Yo no dejé que me besara, besara. Fue como, yo no quería eso. Yo solo lo estaba abrazando demasiado. Pero no quería, ajá, pero eso no significa. Es como, igual. Para ti no significa. No. El primer oficial fue después. Creo que habíamos ido a ver Spider-Man. Pero no fue en el cine eso. No, no fue en el cine. Pues ya cuando estábamos en privado, solos. ¿Qué es lo que menos les gusta del otro? A veces eres grosera. Un poco desordenada en el tiempo. Eres más organizado con tus cosas. En cambio yo pienso que puedo hacer todo en un mismo día, al mismo tiempo, de alguna forma. Te complicas. Ajá, me complico demasiado con tonterías. Y luego termino llamando a mi mamá a quejarme. Lo que no me gusta de ti. Y es que, no, no, no. Ah, sí, ahí, cómo no va a haber. A veces estamos hablando de algo así súper importante. Y yo también hago esto. Porque a veces me quedo callada. Pero Mateo también se queda callado. Tienes que analizar el momento ya. Ajá. Y puedes decirlo, lo dices. Pero es cuando algo te incomoda y no lo dices pronto, eso. Ajá. Claro. Y por eso yo le digo después, dime en el momento. Cuando algo te molesta en el momento y no después porque se acumula y es peor. ¿Qué es lo que hacen cuando uno no se siente bien emocionalmente? Grita triste, se apoya. Ah, creo que sí. Trato de llamarlo. Tratamos de hablar por teléfono. Cuando era a distancia ya notaba que. Con la pandemia. Ajá, o en la pandemia ya sabía. No sé, como tú sientes eso por chat. Si notas que la persona está rara, entonces. Es la vibra. Ajá, es la vibra. Hay algo raro y tenemos que hablar ya por teléfono. Si es que se puede por teléfono y si no se puede por teléfono. Y ahí la forma de verse en persona. Es mejor en persona. Y así apoyarse. ¿Qué es lo más random que hicieron juntos? Perdernos. Sí, creo que perdernos. Eso es random, tonto. Por en otro país, en otras ciudades. Creo que sí. Eso es lo más random. Hay otras cosas, pero... ¿A qué países les gustaría viajar juntos? ¿A ti te gusta Amsterdam Full? Ajá. ¿También te gusta Dubai y México también? Ajá. A Mateo le gusta Ria, ir a Noruega, Londres, Inglaterra. Creo que sería también entre los dos como que Japón. Sí. ¿Tu comida favorita? La tuya es el sushi. Creo que en dulce, la avena. Sí. Los chilaquiles. Es un nombre difícil. Ajá. No. Los verdes, en salsa verde específicamente. Porque te gusta muchísimo la salsa verde. Y también te gusta la lasaña. Lasaña y chilaquiles. El risotto. Y el risotto. Y la pizza. Y la pizza. Comida italiana y comida mexicana. La última pregunta es... ¿Cómo se ven en tres años? Como pareja e individuales. O sea, como personas individuales. Tres años es bastante. Voy a tener veintisiete. Voy a ser una señora. No, mentira. Graduado y trabajando, al menos yo. Sí es bastante tiempo como para yo hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que en tres años pueden ser súper diferentes. Y puede ser que yo ni siquiera esté viviendo aquí por cuestiones que... Como individuales, yo espero que ambos estemos haciendo cosas que nos gusten. Que tú estés trabajando en algo que te guste y te sirva. Y yo también. Y bueno, eso va a ser todo por este video. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron preguntas. En serio, si quieren participar de más dinámicas como estas. En donde ustedes pueden participar y prácticamente dirigen este tipo de video. Pueden ir a seguirme a Instagram. Les voy a dejar un link abajo. Muchísimas gracias a Mateo por estar aquí. Por existir. Gracias a ti por existir. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que tengan un día excelente. Y no se olviden de dejar su like si quieren dejar su like. Sí, que dejen like. Ok. Y muchos comentarios. Ya. Que dejen likes y comentarios. Y eso. Y que se suscriban. Y que no están suscritos. Ajá. Y si no están suscritos, suscríbanse por favor. Porque, no sé. A veces hay buen contenido por aquí. No, yo. Ok. Siempre hay buen contenido. Y te esfuerzas bastante. Y mereces ser más reconocido. Ok. Muchísimas gracias por ver. Bye. Gracias. Gracias.